Hola, Steve. ¿Qué te ha pasado? Te estaba esperando. Yo también a ti. ¡Steve! ¡Sí! Después de cumplir unos años de condena, Garrett viene aquí a buscar los 20 millones y en lugar de eso se lo cargan. La vida es extraña, ¿verdad, Steve? ¡Steve! ¡Qué es eso! ¡A ver, tío! Siéntate y no me pastilles. ¡Esto es un atraco! ¡Eh, tú, cara de mono! ¡Venga la tela! ¡Eh! ¡Despierta, que te está hablando! ¡No te habrás que se vayan preparando! ¡Vamos, vamos, la tela! ¡Steve, despierta, que te está hablando! ¡Fuelve la tía! ¡Buenos días! ¡Todo el mundo quieto! ¡Sin moverse! Y no vuelvo contigo hasta que me den otra vez permiso para usar mis puños contra los malos. Son Jess Donnell y L.A. Ray. Un poco creciditos para ser novatos, ¿no? ¡Eh, tú, gracioso, de qué te ríes! Él no tiene la culpa. Es de nacimiento, ¿verdad? ¿De nacimiento? Sí, sí, es verdad. ¡No se mueva! ¡No respire! ¡Inmaccione la alarma! ¡Quietos! ¡Quédate así! ¡Y tú! ¡Las manos encima de la cabeza! Todo el oro del mundo no vale un centavo comparado con un amigo. ¡Conmovedor! Eso te va a costar mucho. ¿Qué? Ponerte tu mejor traje y parecer humano. Eso dilo por ti. ¡Eh, te! ¡Lo que te va a costar mucho! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Se acabó el juego! Hace demasiado calor para luchar. ¡Quietos! Sírvete una copa. La cena está lista. Voy a darme una ducha y enseguida vuelvo. ¡Bien! ¡Oye, eres muy buena! Esta me la vas a pagar. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.